Aló, Fernando, ¿me escuchas? Sí, me escucho, me escucho. Bien, Fernando, ¿cómo estás? Ante todo, el saludo. ¿Cómo está el ambiente para este partido, Fernando Jiménez, allá en New Jersey? Bueno, a la hora de hacer un ambiente, la temperatura son bajísimas. Ha amanecido con 3 grados, 3, 4 grados, y hace mucho frío. Hay que salir muy agregado. Para el estadio se está pronosticando lluvias. Ojalá que sea después del partido. Porque si no, va a ser un espectáculo. La selección peruana llegó ayer a fe de las 7, 7 y cuarto de la noche. Muchísima gente fue al hotel a estar con ellos. Los jugadores pasaron raro en sus habitaciones. Venían al frío también. Se ganaron y no salieron en la noche. Como había de tanta gente, fue a un hotel. Se prendieron regalas. Cortaron la regalía. Entonces, la policía intervenió. Y tuvo que alejarlos. Unos 500 metros. De retirar a los hinchas peruanos que querían estar con los jugadores. No sé cómo había copiado de este primer despacho. No, te escuchamos bien, Fernando. Cuéntanos la selección ya instalada en el hotel. ¿Está muy lejos el hotel donde está el estadio Red Bull? ¿Red Bull se llama el estadio? ¿Dónde van a jugar? No, no está muy lejos. Están unos 10 minutos, más o menos, del hotel. Y nosotros estamos a la noche. Acá alojados en New York. O ayer, ¿no? Así que hoy van a salir, dentro de un rato, a hacer una especie de reconocimiento en campo. Estadio, con su altura, y regresan para ya almorzar. Y descansar un poco hasta que vaya al estadio Red Bull a las 6 y media de la tarde. Vamos a ver que va a cambiar y hacer las emociones repetidas antes de defender a Isla, ¿no? Claro. Ahora, ¿este estadio Red Bull es más pequeño que el de Miami, donde jugaron el anterior partido, Fernando? Sí, este estadio solamente tiene capacidad para 25.000 espectadores. Es más pequeño que el de Miami, de Raúl. Me imagino que, claro, la capacidad es muy poco, comparativamente con el de Miami. Me imagino que ya las entradas se han agotado. ¿Qué referencia tienes al respecto? Sí, sí, hay muchísimas, muchísimas demandas. Inclusive, hay gente que está viendo... Acá hay muchos jugadores todos los que residen acá. Por ejemplo, anoche hemos estado con Choco La Torre, con Viquillo Hurtado. Hemos hecho una entrevista con ellos. También está Renaldo Jaime. Entró a la París. Está trabajando en un hotel en Chérez, como acá de Nueva York. Está también Roberto Chávez, está en Miami. El hoy campeón es en Washington. Y entonces, seguramente le da una tarde para entrar a la selección, ¿no? Bueno, me imagino que están de plácemes los lectores de todo el sport, con las notas que estás enviando desde los Estados Unidos. Me imagino que tienes preparado otras más, que las tienes reservadas ahí, Fernando. Sí, sí, acá en Nueva York hemos hecho una entrevista ayer a los Choco La Torre y a Viquillo Hurtado, que son campeones como el PSOE en el 84. Y hoy hemos estado cenando, conversando, y la verdad es que unas anécdotas impresionantes. Es decir, que los jugadores siempre pues tienen anécdotas y hablamos de Marco Calderón, de cómo viven ellos acá en Estados Unidos, y eso va a salir publicado mañana en las páginas de todo el sport de Estarauro. Efectivamente, hay muchos jugadores peruanos conocidos que están en los Estados Unidos. Bueno, hay material suficiente y quienes realmente se van a regocijar son los lectores de todo el sport que van a tener a la mano pues enterarse de cuál es, cómo están viviendo en estos momentos, cómo la están pasando los ex jugadores profesionales de Perú que están viviendo en los Estados Unidos. Fernando, dime, ¿tienes algún, vamos a decir, conocimiento de la alineación que va a enviar Perú a esta noche para enfrentar a Islandia? No, en la conferencia, en la conferencia, en la conferencia de Miami y también en la conferencia de Miami. Bueno, en la conferencia de Miami, hay mucha gente que tiene un cariño internacional, un centro de la alineación, y hay mucha gente que vive en Perrán, en el partido de la alineación. Vamos a ver, vamos a ver qué decide, haré quién va a hacer el recorte de YouTube, ¿no? Ahora, creo que va a tener posibilidad corso o corso de la derecha, por admíncola, o quizás no siga manteniendo la alineación, eso no se sabe todavía. Lo que sí tiene que ver con Nelson Fuera es porque está haciendo trabajo diferenciado, pero no te puedo asegurar más porque todavía Gareca no ha dado la dirección definitiva que la dará justamente dos horas antes del encuentro. ¿Se descuenta que Caraballo estaría en el arco, Fernando, o todavía Gareca no lo ha anunciado, o duda de esta presencia del segundo arquero de Perú, o tercer arquero de Perú? Mira, lo que pasa es que nosotros, que cubrimos selección de equipos de fútbol, siempre tú mismo cuando hemos ido por el portero, siempre cuando se hace un partido de práctica o tú vas dotando cómo va buscando el equipo, uno ya a dividirse y uno dice, bueno, va a ir este, ¿no? Y lo que sí he visto es que en el último entrenamiento se le ha trabajado, se le ha exigido mucho Caraballo, se le ha tirado tiros de media distancia, se ha hecho pelotas combinadas, jugos combinados y lo ha tenido de largo, inclusive me preguntaba por qué solo Caraballo y Duarte, por el momento que se empezó a Caraballo, Duarte entraba a reemplazarlo. Y casi ya no, casi ya no, no estaba, estaba encontrado con alfes honores. Pero por eso que nosotros presupuestamos que Caraballo va a tener su oportunidad, oiga, aunque como yo te comentaba años anteriores, gente de la interna de la selección me ha comentado de que Gareca quiere el equipo, el equipo ya que va a jugar con Dinamarca, a ver si imagina ya, por decirte, va a ir contra Dinamarca, él está jugando con Dinamarca ya en el Mundial de Rusia, ¿no? Entonces uno quiere hacer muchas, muchas variantes, él va a exigir al máximo, al 100% a Cuba, a Farfán, a Río, a lo que supuestamente él va a jugar contra Dinamarca. Y los cambios lo va a hacer de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Por eso que lo que causaría este año es que los nuevos convocados, como yo he dicho, como Benavente, como Duarte, no tengan la oportunidad de jugar en estos partidos en mi torno a su hora. No, que está claro, y a mí me parece que Gareca está en el camino correcto, ¿ah? Es lo que trata es de potenciar más aún el equipo que él considera que va a enfrentar el primer partido frente a Dinamarca. Y eso creo que es correcto. Y los otros muchachos, bueno, están en estos momentos, claro, convocados, y están ganando también un espacio, ¿cómo decir?, de convivencia con el resto de jugadores, lo que es bueno, porque eso fortalece anímicamente al equipo. Ahora, me imagino, Fernando, que la selección peruana saldrá con camisetas de mangas largas por el frío intenso que está haciendo allá en estos momentos. Imagino que sí, imagino que sí. Nosotros acá en la habitación del hotel estamos con temperatura agradable por la calefacción, pero una vez que salimos de acá, no nos volvíes. Sufrimos mucho por el frío, porque la verdad es que estamos en 4 o 5 grados, no es fácil soportar, ¿no? Tenemos que inmediatamente subir al taxi y ir a las comisiones que tenemos que hacer y esperar por la hora del partido. Pero yo supongo que sí, que la selección va a ser más jugador y con mangas largas, y no creo que ante un clima, porque en la noche ya baja también la temperatura, así que si ha empezado la mañana con 5 o 7 de la mañana, en la noche ya debe estar en unos 5 grados, un grado más o menos. Claro, te hago esta pregunta. Tomo las precauciones. Y lo que te decía del equipo, a mí me parece igual que todo correcto, es que Gareca se presenta también en otros partidos amistosos con el equipo que va a jugar el Mundial, ¿no? O sea, es una especie de decirle, ¿no? Este es mi equipo y a este equipo lo van a enfrentar y este es el Perú actual, una cosa así. Exacto. Y yo he hablado de que juegue en el Switch o de que juegue en el Avento, porque la selección es un banco de peor, es tipo, ¿no? Entonces, eso me parece atinado, la decisión que ha tomado él de potenciar al equipo. Exacto. La prueba de la verdad, o me decía este miedo que me confidenció en esto, es la prueba de los entrenamientos, pero en partidos así, oficiales, amistosos, no va a poder la estructura que él piensa ya jugar contra el Dinamarca. Muy bien, Fernando Jiménez, oye, te agradecemos mucho nuevamente este reporte, molestándote ya en tu retorno a nuestro país, ya estaremos conversando nuevamente sobre las experiencias que estás viviendo con la presencia de Perú ahí en los Estados Unidos. Así que, Fernando, esperamos nuevamente tener contacto y, por supuesto, atentos a lo que vaya a publicar mañana Todo Espor, con todo el resumen, con todo el resumen de la actuación de Perú, y obviamente, pues, le plácenme a todos los lectores del diario Todo Espor. Un abrazo, Mencho Jiménez. Igual para ti, Raúl, para todos los componentes del programa, y será hasta mañana. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para el Mencho Jiménez.